Este viernes 25 de noviembre, el Capacit de Nuevo Laredo realizará una campaña de prueba rápida para la detección del VIH. Así lo dio de conocer el Dr. Juan Francisco Ortiz Brizuela, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual, quien explicó que son cerca de cinco módulos en diferentes puntos de la ciudad para tratar de concientizar a la gente a que se haga una prueba rápida y poder detectar esta enfermedad a tiempo. Los centros se ubicarán en las casas del migrante Nazaret y Amar en el Centro de Internación e Importación Temporal de Vehículos CITEP en la Plaza Hidalgo y también contemplan una maquiladora, aunque no han confirmado cuál, además de una agencia donal. Este sería el tercer año consecutivo en que se realiza esta campaña a nivel nacional con la intención de hacer conciencia que tengan un diagnóstico temprano del virus de inmunodeficiencia humana, para lo cual, señala el médico, cuentan con suficiente material. Ortiz Brizuela señaló que la prueba rápida tiene de un 98 a un 99 por ciento de confiabilidad, que son pruebas aleatorias donde posteriormente, en casos de dar positivo, se siguen las pruebas correspondientes en el centro para dar tratamiento necesario y controlar este virus.